Hola, qué tal amigos del Nacional, muy contenta, miren esta cara, estoy radiante, feliz, emocionada, porque el día de hoy, como pueden ver, estoy muy bien acompañada, no necesitan presentación porque ya las conocen, pero yo como quiera los voy a presentar, está aquí con nosotros Regina Boche, Fer Soberanes y ellos son Daniela y Yuri, ¿cómo están? Muy bien corazón, muchas gracias por invitarnos, hola a todos. Muchas gracias, padrísimo, gracias por, porque estamos acá contigo. ¿Por qué están acá? Van a decir, bueno, pues ya sabemos que el próximo 16 de junio se presentan aquí en el Auditorio Pabellón M, tienen dos funciones, cuatro y ocho si no me equivoco, ¿verdad? Así es, correcto. Y vienen con Menti Drax, platíquenme, ¿cómo se sienten? Porque, bueno, yo sé que es la primera vez que vienen para acá, ¿no? Así es, esta es nuestra primera plaza de gira. Es la primera vez que salimos de la Ciudad de México a hacer Menti Drax en otra ciudad y, pues, estamos muy contentos de que nos haya tocado aquí en Monterrey, que tanto nos gusta. Muy bien. Aparte, viene un gran elenco, ¿verdad? Platíquenos. Un gran elenco, Fer Soberanes, Rogelio Suárez, Regina, un gran elenco, Regina Boche, Fer Soberanes. Ricardo Peralta, que viene como Manuela, ¿verdad? Luis Carlos Villarreal Huica, que es regia la señora Dulce y Carlos Fonseca de Manuel. Vienen todos a este gran auditorio, este gran recinto y, sobre todo, pues, para que usted vaya a disfrutarlo en este mes tan importante, ¿verdad? Así es, el mes de la celebración del orgullo de la comunidad LGBTQ+, y, pues, qué mejor que celebrarlo viendo Menti Drax. Y cantando, oigan, porque yo estoy segura que todos conocen este gran musical, todos nos sabemos las canciones. Yo por eso estoy tan emocionada de estar aquí en medio de estas personalidades, porque yo las he cantado fuerte, no a lo mejor también como todo el elenco, ¿verdad? Pero, pues, bueno, ahí le hacemos el intento. ¿Qué es lo más complicado que han tenido en esta apuesta? Bueno, lo más complicado es, para mí, que traíamos, nosotros empezamos Menti Drax antes de la pandemia, con otra producción, con otra casa productora, y ahora rehacerla, cambiarlo, fue difícil. Y hay nuevas canciones, y, bueno, nada, la verdad es que no es una obra fácil, vamos, que el tiempo de preparación es de dos horas, dos horas y media, hay que vocalizar, porque son canciones muy difíciles de cantar, intentamos como elenco hacerlo lo más cercano posible a las voces femeninas, entonces todavía le da otra hora de dificultad, entonces, la verdad es que no es tan fácil, pero es padrísimo. Y el vestuario, porque me imagino que pesa, ¿no? Si está pesadito. Ella tiene vestuarios muy pesados. No, pues, es muy fácil todo. No, no. Como pesa en el agua. Claro, imagínate, todo esto, la verdad es que es muy, muy complejo. Yo nunca había hecho drag en mi vida, y, pues, es un arte, es una forma de arte maravillosa que yo ahora entiendo y valoro, y, pues, que también admiro muchísimo, porque es una preparación previa de horas. No tienen ni idea cuánto tiempo nos tardamos en el maquillaje, en prepararnos, en ponernos todo lo que se necesita para darle al cuerpo de un hombre, pues, darle la forma femenina, este, desde las medias, las esponjas, traer faja para cantar durante las dos horas y media que dura el musical. Son muchísimos elementos, desde las pestañas, la peluca y todo, para que, pues, para que la ilusión sea completa, y creo que justo, pues, es algo muy complejo de hacer. Y que tiene que valorarse todo ese trabajo, ¿verdad? Para que usted vaya y se siente y disfrute, no nada más de las canciones ni de la puesta, sino de todo esto que conlleva antes de, ¿verdad?, de salir a escena. Yo estuve checando, y unas entrevistas anteriores, algunos videos, y yo sabía que Daniela se tardaba más que Yuri, ¿verdad?, en arreglar. Sí, la verdad es que, pues, yo no tenía idea en un principio de cómo maquillarme, y tuve por ahí mucha guía, pero al principio me tardaba casi cuatro horas, y, pues, aquí, Regina, ¿cuánto te tardas tú? Pues, hoy nos tardamos una hora y veinte, porque volamos a las cinco de la mañana y teníamos que estar listas para el tour de medios, mabita chula, muy temprano, pero, pero estamos divinas, ahora sí que estamos reías. Oye, y un arte total, un arte total, porque uno, yo ahorita estaba con los muchachos que me estaba poniendo así nada más el delineador, y digo, qué bárbara, yo mira nada más así, nada más el delineador, y van a venir, y así todo el maquillaje bien, bien, ahora sí que bien producidas, ¿verdad? No necesitas más, mi amor, no necesitas más, ya quisiera uno despertarse con esa cara hermosa todas las mañanas, nada más así abrir los ojitos y ser como tú, pero, pero bueno, nosotros justo también creo que celebramos un poquito eso y honramos la, la feminidad, y, 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 pues, este, esto maravilloso que tienen las mujeres, que no solo son divinas, sino que además se toman el tiempo de arreglarse todos los días, para que uno las vea guapas y divinas, para mí eso es muy, muy admirable. Así es, para que vayan y vean de cerca este gran trabajo, este arte que, que hacen, que, que no cualquiera, ¿eh? Porque les digo, uno de mujer va a veces batalla, imagínense, ¿no? O sea, lleva su tiempo y su trabajo, ¿no? Eso es un talento. Y yo estuve, bueno, investigando, yo sé que en anteriores, este, ocasiones en Mentiras, a veces cambian de personajes, este, ha habido también, que sí, cóctel de Lupitas, cóctel de Yuri, ¿verdad? Entonces, ¿a ustedes en particular hay algún personaje que quisieran hacer aparte de, de este? Ay, pues, a mí me encantaría, me encantaría explorar a alguno de los otros personajes, a todos, todos son un reto maravilloso que, que, pues, yo creo que todos los actores nos gustaría de repente enfrentarnos. Por ejemplo, Lupita tiene una viscómica que, que por mejor escrito que esté el personaje, pues, hay que tener ese talento de, de la comedia para poderlo hacer maravillosamente. Yuri tiene unas notas musicales que son algo de verdad de, de, de diosas en la tierra, como mi, mi madre Regina. Te amo. Y, y también Dulce, pues, tiene esta, esta espontaneidad y esta, como, ternura. Dualidad también. Cualquiera, sí, la dualidad de, de ser medio ahí. Sí, que yo iba a decir inocencia, pero no, hombre, ¿cuál? No. Es la menos inocente de las cuatro. Hace creer, hace creer al principio, pero. Exacto. Pero, ¿cuál? Es que yo, miren, yo les voy a, yo les voy a, va a salir mi, mi, mi modo fan, ¿no? Porque, déjenme, les digo que yo en la escuela hicimos mentiras, ¿eh? No canto, porque no canto, pero pues ahí, para pasar la materia la hicimos. Y me tocó hacer a Dulce, por eso les digo, no, hombre, ¿cuál inocente? ¿Cuál inocente? Que la conozco, que la conozco, ¿no? Y bueno, este, de este lado, ¿quién te gustaría hacer? Pues, fíjate que estamos preparando ahí a Lupita, la verdad es que estamos, en algún punto, tenemos nosotros covers, por supuesto, tenemos un cover que se llama Emiliano, y es un chico que canta hermoso, pero sí, en algún punto, a lo mejor, sí, Roge, por lo que sea, ¿verdad? No pudiera estar, o se quiere ir de vacaciones, entonces me tocaría subir a mí de Lupita. Ok. Y ya la estamos preparando, y esa es la que me encanta, la verdad. Y si no, me gustaría también mucho hacer a Daniela o a Dulce. Sí. El único que no es Emanuel. Todo menos Emanuel, ¿verdad? Fíjate que en un principio, cuando nosotros también éramos fans de la obra y la veíamos, éramos niños, íbamos a ver mentiras, pues de repente, pues como hombre, como actor, pues pensábamos, chico. Eres hombre, Emanuel. Pero sí, yo alguna vez pensé, híjole, creo que no doy el tipo de Emanuel, a lo mejor no me va a tocar ser parte de esa obra, y miren. Miren, todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Y aparte de eso, pues es que yo siento que debes de sentir algo con el personaje, ¿no? Sí, claro. Si no, pues no, no se da. Yo no sé cómo fue tu experiencia, Regina, pero a mí cuando me dijeron que iba a ser Daniela, fue como que me hubieran dicho, bueno, me gané la lotería, de verdad. O sea, fue algo maravilloso. Siempre resoné muchísimo con Daniela y como con este papel que le tocó jugar en la vida y de repente estar medio encasillada en lo que la gente espera de ella. Y creo que para mí, por eso ha sido tan catártico hacer este personaje, me encanta. ¿Qué es lo que más les gusta de cada personaje? Así algo, igual nada más una cosa, ¿qué es lo que más disfrutan de Daniela y de Yuri? Bueno, a mí lo que más me gusta de Yuri y que la verdad es que yo no sé si hubiera elegido a Yuri tal cual como que si me hubieran dado elegir y hubiera dicho yo quiero hacer a esa de las cuatro, me parece padrísima, pero más bien me enamoré de ella cuando empecé a trabajarla en su proceso emotivo. Así que eso es lo que más me gusta de ella. Yo creo que es la que más trayecto emocional tiene durante la obra. Sí, además es un trayecto emocional que está súper contenido porque ella no deja mostrar lo que siente, los sentimientos, está como muy contenido a todo el tiempo. El director justo nos explicaba, José Manuel López Velarde, que la mayoría de las canciones que cantamos en el musical suceden como en la mente de los personajes, cuando ya no pueden más y de repente se van a este mundo en su cabeza en el que se expresan cantando y por eso Yuri de pronto se vuelve loca y canta unas cosas maravillosas que solamente Regina puede hacer porque precisamente está tan contenida emocionalmente en el resto de la obra que cuando canta, bueno, explota, explota de verdad. Y de Daniela, ¿qué es lo que más te gusta? Pues a mí Daniela me encanta porque justo creo que creo que esta este papel que de repente te toca vivir en la vida como a la expectativa de lo que todos están esperando de ti, creo que me tocó vivirlo a mí en mis primeros años como artista, como conductor de televisión, como actor, porque pues siendo un actor de la comunidad LGBT, pues al principio siempre sientes como mucho miedo y estás siempre pues bajo la mirada de toda la gente en el trabajo y de repente guardando una imagen que tenía que conservar por el trabajo que estaba haciendo y pues también siendo de provincia me costó trabajo como pues transitar este mundo de aceptarme y de salir del clóset, entonces creo que eso me hace tener mucha empatía con Daniela y el papel que a ella le toca jugar también en su vida de ser la niña buena y ser la niña bonita y casarse con el más guapo y tener la familia más hermosa y creo que siempre es difícil cubrir lo que la sociedad espera de ti. Oye, aguantar porque así conocemos varias, ¿verdad? Que ya sabemos, tenemos ahí la verdad frente a los ojos y no, no, no. Ay, ni me digas, no voy a entrar, no voy a abrir esa puerta. No, ya nos vamos a desviar después y nos vamos a hablar de otros temas, pero bueno, no se la pierdan. Yo estoy segura que si no la han visto se van a enamorar, que no creo porque no conozco a alguien que diga no, no la he visto, ¿verdad? Tanto en su versión original como ahora en esta versión que tenemos la oportunidad de que vengan aquí a Monterrey y no se la deben de perder. Sabemos que tienen un gran elenco, hemos visto presentaciones en Ciudad de México que, o sea, abarrotadas y la gente enloquecida, ¿no? Es algo muy impresionante. ¿Se esperaban esta respuesta? La verdad es que yo creo que sí esperábamos que fuera exitosa, no sé si tan exitosa, pero finalmente es una obra que la comunidad LGBT ama, ya es como un ícono también, para la comunidad, entonces, así sin ser drag, entonces en el momento en el que eligen y deciden hacer la drag, sabíamos que iba a tener un gran impacto, la verdad. Era algo necesario y creo que por eso ha tenido tanta... Sí, 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 sí. Y es como un abrazo también, ¿no? A la comunidad de que... Por supuesto. Gracias por todo este apoyo. Sí, desde luego, sí, por supuesto. Es un regalo para nosotros, por supuesto, primero, y después también que le hacemos a nuestra propia comunidad, la verdad. Es hermoso ser drag y hacer esto, ¿no? Llevar este arte a ese nivel. Claro. Poner el granito de arena en la visibilidad del arte drag en el mundo del teatro en México, yo creo que no se había hecho antes, entonces eso es súper importante. Pero también, pues, recordarles a nuestros amigos que no porque sea una versión drag es menos familiar o es menos para niños, a lo mejor, para nada. O sea, no se asusten porque creo que se van a llevar una gran sorpresa los que no han visto esta versión mentidrax porque es la comedia llevada al nivel de la farsa máximo y es muy divertido. ¿A quién no le gustan las canciones de los ochentas? Seguro todo el mundo se las sabe. Además, todas las divas de los ochentas, Dios, sí, es padrísima. Vayan, vayan, toda la familia puede ir. Y toda la gente canta, porque, bueno, yo presumo que sí he ido. Y la gente canta, o sea, no se cansa, aunque tú dices quién sabe quién la cantará, pero tú la cantas porque te la sabes, porque la has escuchado en el karaoke y así en las fiestas, ¿no? Entonces, vayan, no se la pierdan. Yo lo que sí quisiera preguntar es, ¿sabemos que usan escenario 360 y así? ¿Todo eso se va a traer acá o cómo va a estar? ¿Va a estar adaptada? Sí. Bueno, ahora nuestra versión en esta nueva puesta en escena es diferente y tenemos una escenografía muy bonita. Todo está llevado más por el lado de las muñecas que en los ochentas eran muy famosas, las típicas muñecas con las que jugaban la mayoría de las niñas, también algunos niños. Y, pues, es muy mágico, como están viendo, que todas somos como muñecas en nuestras propias cajitas y por ahí va más o menos. ¿Y hay algunos cambios? Sí, bueno, cambios de gira obviamente tiene que haber porque efectivamente el teatro allá en la Ciudad de México está construido absolutamente para la obra y acá, pues, bueno, habrá cosas modificables, pero nosotros que la vimos con las chicas, la versión de gira a mí me parece que es extraordinaria. A mí me encantó además porque además, no sé, se siente muy íntima, muy chida, me encantó. Y aparte, no sé ustedes, pero yo creo que este tipo de musical y de puesta en escena, a veces ya te olvidas de todo lo demás y ves las interpretaciones y las actuaciones de cada actor, de todo el elenco, perdón, te olvidas totalmente de eso, ya lo que estás viendo ya y te roba la atención. Claro, pues esa es la idea, podernoslos robar un ratito y llevarlos a este mundo mágico de ensueño de los ochentas en el que, pues, hablamos mucho sobre la situación que vivían las mujeres en general en esta época y cómo, pues, hay que celebrar que las mujeres han salido adelante luchando y empoderándose y siendo cada vez más, pues, ahora sí que más ellas mismas y más libres, porque, pues, era algo que con el tiempo se ha ido adquiriendo, pero antes no era tan fácil. Ahí vamos, ahí vamos, ¿verdad? Perfecto. ¿Y hacia dónde va esta gira? ¿Van a otros lugares o regresan? ¿Cómo va a estar ahí? Pues, bueno, ojalá que después de Monterrey vayamos a más lugares. Lo que sí es que sí vamos a hacer algo que se llama Mentidrax, el concierto, que es otra cosa, otro concepto en Costa Rica. Entonces, estamos felices porque ya nos abren las puertas y nos abrazan la gente latinoamericana que tanto quiere a los mexicanos, la verdad, somos bien queridos en Latinoamérica. Entonces, ojalá que esto se vaya para otros lados, no solo en México, ¿no? Y esperamos que también vengan en concierto, ¿verdad? Aquí también, en Monterrey. Ándale, ándale. Ya para ver una y para ver la otra. Correcto, mi amor. Ya bien completo todo, ¿no? Sí. Bueno, pues, yo por mí me quedo aquí platicando y les pregunto de todo, ¿verdad? Porque no terminas tanto conocimiento, tanta trayectoria y podemos seguir aquí toda la tarde, pero pues no, de verdad, se nos acaba el tiempo. Por último, en cuestión de proyectos personales, ¿les gustaría platicar de algo que venga de ustedes? Bueno, yo estoy haciendo, además de Mentidrax, teatro, también estoy en todo el mundo. Habla de Jamie, que es una obra hermosa. Esa no le quedan muchos meses más, un par de meses tal vez. Entonces, fue una corta temporada. Estoy en un espectáculo nocturno que se llama Dragaret, en donde también está Fer Soberanes. Ahí la verán como Camila Boche, mi hija, porque en drag es mi hija. Y Drag Race México, que se estrena el 22 por Parma Plus. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Tenemos que apoyar! ¡Qué emoción! Oigan, es que yo recuerdo el boom de cuando se anunció, y ya que sabemos quiénes van a estar. ¡Qué emoción! ¿Vos saben el río que siento de mi madre Drag, que ahora sea una chica ru? ¡Guau! ¡Guau, guau! Hay que apoyarla muchísimo, no se lo pierdan. Y también, si están en la Ciudad de México, nos pueden ver cantando juntas en Dragaret. Muy bien. Entonces, ahí está todo el detalle para que usted le siga la pista, ¿no? ¿Sus redes sociales? Claro que sí. Las mías son arrobafersoberanes, fer con h intermedia entre la f y la e, en todas partes. Yo, Regina Boche Drag, en todas partes Boche se escribe v de vaca o c e. ¿Y las de mentiras? Que son arrobaoficial-mentiras en Instagram y en las demás redes para que se enteren de todas las noticias. Y también hay una aplicación en la tienda de aplicaciones, no importa si es Android o es Mac, ustedes pueden bajarse en la aplicación de mentiras para que vean ahí todas las noticias, promociones y fúsgenes especiales. Oigan, ¿puedo hacer una última pregunta? Claro. ¿Sí? ¿Se puede? Depende. ¿Se puede? Claro, obvio. Ya se acabó. ¿Se puede? ¡Híjole! Bueno, yo aquí ya, tráiganme el café. No, tráiganme la refrescita. Un cafecito, bueno. ¿Qué es, qué tiene, o sea, cómo es este vínculo o cómo nace o qué tiene que, o qué debe tener alguien para decir que tú eres mi mamá en el mundo del drag? O sea, ¿cómo es eso? Bueno, por ejemplo, ella empezó a hacer drag, pero lo hacía, digamos, como actor y solo en el teatro. Y en el momento en el que, en algún punto, pues, somos bastante amigas, y además la quiero, me quiere, y le empecé a dar algunos tips de maquillaje, y la jalé a un trabajo que era otra cosa, que ahora sí tenía que ser una draga y no ser Fer Soberanes haciendo un personaje, ¿sabes? Y ahí fue donde descubrimos, de pronto, pues, que yo era su mamá, porque yo le estaba jalando a hacer drag fuera del teatro. Por lo general, justo cuando una persona empieza a hacer drag o hace drag por primera vez, la persona que la draguea es considerada su madre drag porque fue la persona que la inició en el mundo del drag o que le permitió verse a sí misma por primera vez en el espejo como una draga. Y a mí me pasó con Regina porque justo ella me recomendó para este trabajo en el que estamos, que es Dragaret, que es un espectáculo padrísimo, y necesitaban una draga más, y yo, como dicen, nunca había hecho algo fuera del teatro, fuera de Mentidrax. Y entonces ahí fue cuando tuve que enfrentarme a crearle un nombre a mi personaje, una personalidad nueva y todo. Entonces, pues, ahí Regina me amadrinó y fue como, pues, muy natural que ella fuera mi madre. Y que además con esa voz, las voce tienen que cantar, porque voce significa voz, y dije, mi amor, tú eres voce. Ya, 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 o sea, es que, digo, para los que no saben, o no sabemos, ¿verdad?, porque se me, o sea, se dicen que mamá, hija, dije, a ver, pues, para que quede claro, ¿verdad?, porque decir, ¿cómo que su mamá? Es mi mamá, pero es mi mamá drag. Pues, ahí ya está bien el dato, ya sabemos, y yo, algún día, espero, me adopten, ojalá, ¿verdad?, que ya, ya se puede todo, ¿verdad? Claro, por supuesto, las mujeres también pueden hacer, todos, todos, todos pueden ser y hacer drag. Y al rato, cuando vuelvan, ya me van a ver a mí también, ¿verdad?, así, para no verme tan chiquita, así con el pelucón, ¿verdad? Un poco de volumen, nada más falta, un poco. Un crepe, nada más aquí. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias, hermosa, muchas gracias, los esperamos entonces, ¿eh? Sí, no se lo pierdan, 16 de junio, dos funciones, todavía hay boletos, vayan y corran a comprarlos para que no se pierdan esta magistral puesta en escena. Muchas gracias. A ti, mi amor. Hasta luego, bye.